Danza con abanicos El lenguaje del cuerpo al son de la música se conjuga con los abanicos de seda Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Diana López, estudiante del nivel de cuarto de Belly Passion Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.